Va a ver esta, eh. Chat, ¿qué os respira esta batalla? A ver la temática también, ¿no? Mira, y le saluda al Pau. No, no, yo creo que el Mowgli está nerviosísimo. ¿Quién empieza? ¡Mowgli! ¿Sabes que puedes elegir todo? ¡No, mira, mira! El Mowgli en siete meses ha rimado dos veces, luchándose. Claro, en Twitter se calienta. Vale, así que bueno. Me dice que lo haga yo, si es peor, ¿no? Este chaval no se entera de nada. Yo que sé. Ya he perdido, ya he perdido. Ya he parado la batalla, eh. Ya me he hecho ruido que lo otro. Música contra literatura. Música versus literatura. No les viene nada bien a ninguno de los dos. Música versus literatura. Vale, pues yo soy música y tú eres literatura. ¿Vale? Vale. Para hablar es por aquí. ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Yo! ¡Yo! ¡Eh! ¡No soy el mejor, soy el más inteligente! La gente habla de mí porque yo sí soy diferente. ¿Sabes qué? Coge y lo relajo. El nota como no tiene trabajo. Fue una tienda de música y se compró un contrabajo. ¿La has pillao? Te lo suelto aquí en chiste. El Mowgli hao, tú sabes qué coge y resiste. En verdad no estás un cabrón. Estabas como una tienda de música y en la camiseta lleva el tambor. Llevo el tambor, pero en la viola como con un trombor. ¡Oh, yes! Eres un gay. Dirías que no sabes escribir si no hubieras estado en el backstage. Tiene un problema. De eso tiene mucho y algunos son temas. Porque nunca has hecho música buena. No la merecen, pero sí das pena. ¡Ja! La verdad, esto es una locura. No sé si te has enterado. Tu temática era literatura. La gente lo pone a prueba. El único libro que se ha leído el cabrón es el de Belén de Esteban. Dios. ¿Te ha gustado mucho? La verdad es que a ti te gusta y almazona. Hay chupar los cucuruchos. El Mowgli improvisando. Yo te uso como un laguirucho. ¿Me estás hablando? No te escucho. Eso es por el INIER. No sabes hablar, pero sí escribir bien. ¡Oh, yes! Literatura, bien. Voy a hacer que entréis en un folleto y después voy a mear el folleto en el que salga tu cadáver. En las necrológicas de tu puta madre. Y el día que te mueras iré a tus familiares y le leeré el libro que no leyó tu padre. Sí, es verdad, ese libro. Él nota la verdad que le gusta la literatura y le gustan los siglos. Sabes que lo estoy haciendo y aquí yo soy un cabrón. Este es el pentagrama, yo la clave de Sol, Dios. Eh, te gusta como aquí lo hago. Tú coges un instrumento y dices pum, cojo y lo cago yo. Sabes que lo hago y yo voy de París. Yo soy el típico que cogía la flauta y tocaba el himno del Cádiz. ¡Vale! Eso ha sido puro relleno. Y una populista pa' que te griten los memos. Cabrón la está depurando, ¿no? Pero ser popular no es ser bueno. Recuerda, Quevedo y Quevedo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Hala Twitter! ¡Hasta que hasta luego! ¡Última! ¡Que sepas una cosa! ¡Me puedo tatuar la biblia en los putos huevos! Sí. Es increíble. La de Quevedo y Quevedo con la temática… Es espectacular, espectacular. Es espectacular. La de Quevedo y Quevedo con la temática. Para el que no lo sepa, Quevedo es un cantante de letón en España. Quevedo también fue un escritor español, un poeta español muy, muy, muy famoso. He hecho ahí una barra… ¡Escúchame, chaval! ¡Ey, ey, ey! ¡Estote, perdón! ¡El Mouli, he dicho! ¡Estote! ¡Qué tonto es que a ti se te están cayendo los pantalones! ¡El Noto es una broma! ¡Miradlo bien en la fusión del BTA con el Dandy de Barcelona! ¡Oh, mi madre! ¡Oh, mi madre! ¡Vale, loco! ¡Saco secreto de Sumario! ¡Eres tan gay que me has intentado bajar los pantalones en un escenario! Hermano, sabes que eres un toyaco. Una cosa es ser rapero y otra que te huelan los sobacos. Hermano, te lo digo en serio. Tú no encuentras novia ni en el programa de Juan y medio. Sí, y tú quedas con Juan y medio. Pero cuando Vega no te renta, a mí me huele el subaco… Tú hueles a crisis de los cuarenta. ¡Oh! ¡A crisis de los cuarenta! El comunicado sabe que coge y te representa. Dice que huele a crisis de los cuarenta. Aquí tenemos a Canelo después de una paella para treinta. Sí, yo soy Canelo. Y tú eres tan viejo que eres el abuelo de tu abuelo. ¡Oh, no! La mitad de tus compañeros del cole están tres metros bajo el suelo. ¡No! Escúchame, cabrón. Él tendría que ir a una sala que se llama tu primer millón. Se le caen los pantalones. Tú tienes menos flow que hacer burpi mientras te como un sanguí de con canelones. ¡Ja, ja, ja! Vale. Bien. ¿La queréis gritar? ¿Mi primer millón? Él tiene un millón, pero es como el sexo. Si lo pagan no es verdad. Hermano, sí es verdad. Mira, a mí la gente me escucha. Es imposible que me gane con las zapatillas de la ducha. Yo soy el reino de Andalucía. Viene con las zapatillas de estar por casa, pero esta casa es mía. Tu pantallones. Esta casa es mía y ni las personas de tu casa te gritan. Eres millonario, ¿verdad? Ya sabía lo de la verguita. Mira, escúchame una cosa. ¡No, no! Te lo digo de verdad, amigo. Cuando te he visto pensaba que eras el técnico de sonido. ¡Sí, hombre! ¡El hombre que te deja perpleja! ¡Esto no es barba! ¡Es pelo del coño de una vieja! ¡Sí! Es que, bro… Es que… Es que… ¡Yo casi no puedo! Es que, bro, ha hecho una batalla que no ha sido buena. ¡¿Dónde está ese ruido?! Pero… Pero, tío, es lo que tienen que ser las batallas, bro. ¡Muy divertido! Es lo que tienen que ser las batallas, tío. ¡Muy divertido! Ahora me salen dos a hacer flows y técnicas y me renta infinito… Y a mí me la pela. No, no. A mí me renta infinito. Lo que no me mola es Emsi Rejalanes, tío. A ti te molan faltosidades. Me mola. O faltosidades o rapear muy bien. Claro. Pero el punto este de… ¡Yo soy una tecera encima de la radio porque radio te será! No me mola. ¡Uy, réplica! Replicón. Replicón natural, además. De réplica uno para cada uno, eh. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Eres el Jerez, man! Increíblemente, esto se fue a la réplica. Esto es súper entretenible. Yo siempre lo he defendido. ¡Vamos a ver todo con el todo! Yo siempre he defendido Chishtey… ¡No quería Chishtey! ¡No quería Chishtey! ¡No quería Chishtey! ¡No quería Chishtey! ¡Está la gente cansada de la misma mierda! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Vamos aquí para el Tito Mowgli! Ver si lo tienes. ¡Let's go! Esto es lo que me enamoró de las batallas. Claro, con las batallas de toda la vida. Dos tíos que se insultan. ¡Esas manos en el aire! ¡Suscríbete al nombre a los muebles del Ikea! El Mowgli House te gana la pelea. Tú tienes menos flow que hay una cita y tener que irte porque tienes diarrea. Sí, pues tú tienes menos flow que tener 40 años y estar aquí. ¡Ay! ¡Oh, no! Sabes que debo decir, que a tu edad no tendré tu edad contra ti. Escúchame, estás hablando de que tengo muchos años. La verdad que eso a ti te parece extraño. No tengo muchos años, te lo explico y es sencillo. Cuando ya era segundo de España, tú estabas jugando al Pokémon amarillo. ¡Oh, yes! Eso es mentira. Yo estaba tomando la comunión. Pero ahora es feo. Viejo y gordo y su última paja se la han hecho con un muñón. ¡No, no! Se te están cayendo los pantalones, que das asco. Hermano, yo creo que tú tienes cara de trabajar en un ataco. A mí me escucha hasta Cristina Pedroche. ¿Por qué coño me han tenido que poner con el aparcacoches? ¡No te creo! Soy aparcacoches, un puto especialista. Pero yo no puedo aparcarte el coche porque no puedo aparcar el puto coche de un taxista. ¡Es verdad! Enseguida. Yo tengo un taxi y esto va a ser tu carrera más rápido de vida. No tiene repercusión. No podrías salir en el bamboclin ni como espectador. ¡Ja, ja! Loco, la tienes pequeña. A mí me jode una batalla, pero al mol una reseña. ¡Uh, uh! Y si no la tienes pequeña, ¿por qué no haces como yo? Te lo bajas y nos la enseñas. Es verdad. Te lo bajas y te la enseñas. Tú eres insignificante como en la época del fútbol, Iván de la Peña. ¡Oh, no! Mira, mi nombre es David. ¿Tú te crees que tus padres están orgullosos de ti? ¡No! 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 Tengo una pregunta. ¿Tú crees que los tuyos sí? ¡No! Pues no sé si los dan, pero tu vieja sí está orgullosa de mí. ¡Oh, oh, oh! ¡Otra, otra, otra! ¡Replica, replica, replica, replica! ¡No, qué batallón, hermano! Amigos, amigas, estos son batallas. ¡Qué batallón, hermano! ¡Otra, otra, otra ya! ¡Otra ya! ¡Me da igual las normas! ¡Me la pela! ¡Replica, replica! ¡Replica todo el rato! ¡Me la pela, hermano! Esto tiene que durar más, si aún tienen ideas. ¡Claro, tío! ¡Claro, tío! ¿Cómo va a caer uno de estos dos, tío? En primera ronda. ¡Me jodas, tío! De verdad. Con el sorteo de mierda. Cabrón. Cabrón dos a uno. Fue espectacular a los dos, eh. De verdad. De verdad. Podría haber ganado a cualquiera de los dos, eh. De verdad. Un señor que no le hace falta a venir. Y esto es por lo que al final, Free, lo veía tanta gente… Porque esto solo pones a cualquiera y se parte a la caja. Y se parte a la caja. Esto lo ve mi madre y lo entiendo. Claro, claro. No un tío diciendo ¡El año pasado en semifinales perdiste contra Pipo! Y, además, yo tengo la cabeza como cuando en la atmósfera un meteorito atraviesa cuando un pit de doble tempo llega a la técnica del DJ de hace siete años y medio… Nadie lo entiende. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Insulta al gordo! Ya está, claro. ¡Llámale gordo! ¡Llámale gordo! ¡Dile que tienes pelo feo, tío! ¡Díselo, coño! ¡Díselo! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Vamos a la de la ida! ¡H непropie! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!